Pasando también a otros temas de la actualidad, ustedes saben que hace un par de semanas tratamos el tema acá mismo en Punto de Impacto con respecto al asesinato y descuartizamiento de un empresario muy joven, él, que no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió, sí se sabe que le tiraron tres tiros y lo descuartizaron y lo hicieron desaparecer. Hay una detenida, había dos empresarios conocidos que estaban prófugos y hace un rato no más Maximiliano Pilepich, que era uno de los que estaban prófugos ha quedado detenido, ahora queda solo un cómplice que es Nahuel Vargas, que está también con pedido de captura y todo esto va tomando otra forma del asesinato de Fernando Pérez Algaba y estamos ya en línea con el abogado precisamente de la familia del empresario, el doctor Baños Doctor Baños, María Eugenia lo saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos ¿Qué tal María Eugenia? Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la llamada Por favor. Bueno, ¿esto está tomando otro cariz o al menos se está encauzando en alguna hipótesis del asesinato y descuartizamiento de este empresario? Tal cual, María Eugenia, te diría que es un hecho que en un 80% está esclarecido por lo menos tenemos a los máximos responsables de este homicidio gravísimo y aberrante que ya o bien han sido detenidos o bien por lo menos han sido individualizados Estamos hablando de Maximiliano Pilepich, que acaba de ser detenido hoy por la justicia en el domicilio de Paso del Rey Nahuel Vargas, que se encuentra con pedido de captura nacional e internacional Gili Carrizo, que son dependientes de Maximiliano Pilepich, que ya están tras las rejas y Bonrad, que fue aprendida por disposición del fiscal en el día de, bueno, antes de ayer Te diría que con estas detenciones ya se está cerrando el cerco sobre el 100% de los autores de los responsables de detenidos gravísimos, una persona descuartizada, muchísimo trabajo por parte de la fiscalía, tanto de primera instancia como de la fiscalía general del departamento judicial de Loma de Zamora, para que te hagas una idea de la dimensión del trabajo entre el cruzamiento de llamadas, de la resolución de declaraciones testimoniales de pericias, de dirigencias probatorias, nada más que en el día de ayer, no de ayer de antes de ayer se realizaron 46, el fiscal intentó hacer 43 allanamientos 18 le otorgó el juez de garantías, 15 se los denegó y 9 los tuvo que hacer por razones de urgencia Se han detenido 5 personas y hay 2 personas que, perdón, una persona hoy que se encuentra prófuga Tengo entendido que Pilepich, el que acaba de ser detenido, estaba refugiado en la casa de una mujer que se dedicaba al negocio inmobiliario, ¿esto tiene que ver con las deudas que tenía el propio empresario descuartizado? Es correcta la información que tenés, Mario Cañas fue detenido en la calle Santa Marina de Paso del Rey, a la altura del 2093, el apellido de la amiga esta que se dedicaba a la venta de lotes es Ariana, se secuestró también una camioneta de confort blanca de la puerta de su domicilio y el procedimiento lo llevó adelante la delegación departamental de investigaciones de Lomas de Zamora. Te puedo decir como dato de color que Pilepich estaba completamente drogado o alcoholizado o va a los efectos de sustancias tóxicas, ¿no? Porque en el primer momento de la detención se puso muy violento, intentó reaccionar contra el personal policial, pero después llegó a quedarse dormido. Imagínate la situación en la que estaba. Ah, qué personaje, qué personaje. Porque además yo te iba a decir, ustedes habían detenido, digamos, el pedido de captura nacional internacional, no estaba tan lejos el hombre, o sea, se dedicó más que nada a olvidar las penas. Se temía que hubiera salido del país, pero lo decíamos ayer, es muy difícil eludir el accional de la justicia en una causa de estas características. Hoy en día, como están las comunicaciones, la información, es casi imposible sostener en el tiempo una... evadir una orden de captura nacional e internacional. Era cuestión de días o de horas. Por eso yo tenía mucha fe en la justicia y en el trabajo que estaba desarrollando la fiscalía, que vuelvo a insistir. Fue realmente excelente. Sí, yo me acuerdo la primera vez que hablamos con vos, que vos decías, dame tiempo porque esto va a salir, va a salir. Yo estaba convencido. Sí, sí, sí. Estaba convencido. Había muchos elementos, mucho material para trabajar, muchos elementos como para procesar. A veces en estas causas, en estas características, se hace difícil procesar tanta cantidad de información. Pero bueno, gracias a Dios y sobre todo hay que decirle, los instrumentos fueron la Fiscalía de primera instancia, el doctor Marcelo Dominguez y la Fiscalía General, el doctor Carlos Bachini. La verdad que tiene un trabajo realmente excelente conjuntamente con el Ministerio de Seguridad. Hay que reconocerlo. Ahora, Javier, este caso que es realmente tétrico, porque hablamos finalmente de un descuartizamiento, tengo entendido que tanto Pilepich como Vargas están acusados de delito de homicidio cuadruplemente agravado por haber sido cometido mediante el uso de armas de fuego con alevosía por codicia y concurso premeditado de dos o más personas. Sí, es correcto lo que decís, María Eugenia. El fiscal requirió la detención por este homicidio cuatro veces agravado por todas estas calificantes que vos acabás de mencionar y el juez lo concedió de esa manera. De todas formas, tiene una significancia meramente, si se quiere, dogmática o académica agravar la figura cuatro veces, porque ya con un solo agravante alcanza para pedir una prisión perpetua. Vos le vas a acumular en nuestra legislación los cuatro pedidos de prisión perpetua. La pena en expectativa es prisión perpetua. Si hubiera sido un homicidio agravado por alevosía o con el concurso premeditado de dos o más personas o por codicia, por cualquiera de estas agravantes, ya con eso alcanzaba para pedir una prisión perpetua. Perfecto. Alcanza en realidad cuando en el momento, porque está lo oportuno, porque estamos en el momento incipiente de la prisión perpetua, ¿no es cierto? Llegado el caso del juicio oral, al finalizar los alevatos finales, el fiscal va a pedir una prisión perpetua porque no hay graduación, directamente prisión perpetua. No hay otra, entiendo. Y por último, y agradeciéndote desde ya el momento que nos estás dando, lo que me llama la atención es que, a ver, alevosé todo, pero esto es codicia, es por plata. Por plata detuvieron, mataron, descuartizaron, todo por plata. No te quepa la menor duda, Maros Peña, es así, uno de los móviles principales de este hecho aberrante por donde se lo mire ha sido el dinero, sin ninguna duda. ¿Hasta dónde puede llegar la, no sé si es naturaleza humana, la naturaleza inhumana, no sé cómo decirlo? Sí, mirá, una vez escuché a una persona que decía que los crímenes se cometen, una tercera parte por dinero, otra tercera parte por poder y el otro restante, la otra parte restante que se cometen, entre comillas, por amor. Así que, nada, sí. Claro, pasionales. Es una maldad, como bien lo decís, Maros Peña, excede la maldad natural del hombre. Matar de esa manera, descuartizar por dinero, si es algo que excede la maldad natural del ser humano. Y por último, ¿acá hubo involucrado algún tipo de, digamos, elemento foráneo? O sea, ¿hubo contrato de mano de obra extranjera o fue todo acá en Argentina? No, estoy indicaría que si bien falta definir los momentos precisos de la muerte de Fernando, es decir, es la partecita que falta por descubrir de este hecho aberrante, es lo último que falta porque ya todos los responsables están detenidos o individualizados. Falta determinar exactamente cómo fue la mecánica del hecho, eso es lo que todavía no ha podido presentar, pero lo va a poder presentar en las próximas horas cuando se tengan los resultados de las pericias. Todo indica que Maximiliano Piepich y Nahuel Vargas tienen que ver con la muerte y que el hermano de Chamorro, con lo que tuvo que ver justamente con el descuartizamiento y con el intento por hacer desaparecer los restos de quien en vida fuera Fernando Pérez. Ahora, perdóname la pregunta, ¿no? Por ahí medio tonta, pero ¿por qué el que mató no se encargó también de descuartizar? Es una pregunta tonta u horrible, pero ¿por qué involucrar a tanta gente? Porque eso hacía todavía más pausible que fueran, que digamos hemos encontrado, algunos. No me parece una pregunta tonta, es una pregunta muy interesante, María Eugenia, la que haces. El por qué en realidad habría que meterse la mente macabra de este sujeto, con lo cual nos resulta muy difícil para nosotros, pero quizás alguna explicación tenga que ver con la imposibilidad de deshacerse tan fácilmente de un cuerpo con las características del cuerpo de Fernando. No es fácil hacer desaparecer a una persona que pesaba más de 90 kilos, ¿no es cierto? Y además es que se necesita toda una estructura para... Vos fijate que si no hubiera sido por una cuestión de azar o de providencia divina, lo llamamos lo que queremos en Dios, este hecho hubiera quedado impune. Fernando al otro día se tenía que volver para Barcelona, se tenía sacado el pasaje y llegaron a limpiar de una manera tan... no me salen las palabras, no sé. Vos fijate que lo que hicieron fue barrar la escena del crimen, la casa le hicieron desaparecer. O sea, nunca se vio hacer desaparecer la escena del crimen de una manera tan literal como en este caso. O sea, ¿qué hicieron para borrar la escena del crimen? Destruyeron la casa y después se robaron los escombros. Es terrible. Realmente fue un diseño macabro. Habían planificado paso por paso lo que tenían que hacer. Es decir, uno lo mataba, otro cortaba el cuerpo, otro lo hacía desaparecer. Es decir, fue una cosa, como bien lo sostiene el fiscal en su requerimiento de detención, planificada y cumplida paso por paso. Con lo cual, insisto, si no hubiera sido por la providencia divina, por Dios y por la excelente tarea que llevaron adelante, tanto el fiscal de primera instancia como por parte de la Fiscalía General, el doctor Carlos Banchini, este crimen, como tantos otros, lamentablemente en nuestro querido país hubiera quedado impugno. Ahora, por último, y te dejo en serio libre. Tengo entendido que el fiscal Domínguez dijo que Pilepich y Pérez Algaba tenían una relación como de amor-odio, que había discusiones, peleas, amenazas que se efectuaban entre ambos. Había como algo medio tóxico entre ellos. Esto es tal cual, como lo decís, Mario Fenia. Había una relación de amor y odio. Y para darte cuenta de esto, basta simplemente analizar la circunstancia de que prácticamente un año antes a este hecho aberrante ya habían tenido un enfrentamiento, habían agarrado literalmente a los tiros en ese predio de General Rodríguez. Incluso hay una denuncia y una investigación penal preparatoria que quedó archivada, en donde Nahuel Vargas y Pilepich lo denuncian a Fernando Pérez Algaba. Nada, esto también fue lo que ayudó a poder avanzar con la investigación. Es uno de los elementos que tuvo en cuenta el fiscal para poder avanzar en esta línea de la investigación. De las cuales, recordemos que al comienzo había una multiplicidad de investigaciones. Y esta era la más fuerte. Estaba la pista de las amenazas, la pista de las personas que rodearon a Fernando y había muchísimas otras líneas de investigación. Pero bueno, gracias a todos estos elementos que pude colectar en la fiscalía, se logró dar con los autores. Ya se podría decir que el cerco está cerrado, que los autores son estos, ¿no? Conrad, Pilepich, Vargas, Gil, Carrizo y la gestora, de los cuales solo falta que se confirme la detención de Nahuel Vargas. Lo que va a suceder, creo yo, si no en los próximos días, si no en las próximas horas, seguramente en los próximos días. Perfecto. Me hacía acordar en su momento cuando salió este aberrante crimen, un poco porque fue contemporáneo, viste el descuartizado también ahí en Tailandia. No era por dinero ni nada, pero también había como una relación simbiótica entre el chef y el hijo de un actor español muy conocido. No sé si tenés más o menos en cuenta el caso, porque estás muy metido en esto. Pero que también había una relación más o menos simbiótica, había una cosa de amor-odio, de peleas. Lo mató y lo descuartizó. Fue muy contemporáneo a este tema. Sí, hay un gran paralelo. Estoy de acuerdo con lo que decís, María Eugenia. Nada, más allá de eso, me quedo con lo positivo. Que la justicia actuó, y actuó muy, pero muy bien. Y que estos crímenes atroces, estos crímenes tremendos, por lo menos podemos decir que en este caso no quedé en cuna. Perfecto. La verdad, una vez más, mil gracias por atendernos, Javier, y te felicito por el extraordinario trabajo que has hecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por informar. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Un saludo a Normera. Javier Ignacio Baños, abogado de la familia de este empresario muerto, asesinado, descuartizado, Pérez Agaba. La verdad, una trama increíble. Recuerdo a ustedes que los primeros días trataban de enchastrar la cancha, de embarrarla, diestra y siniestra. Y bueno, finalmente, como me decía el propio abogado los primeros días, dame tiempo, me decía, porque lo vamos a sacar y así están ya detenidos y queda uno por detener y esclarecer definitivamente este caso.